¡Hola mis chavos! Sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana de fútbol femenil inició con el pie derecho su participación en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, en donde no tuvo piedad de su primer rival, Jamaica, a quien venció con superioridad por 7-0. El combinado mexicano tomó la ventaja en la cancha del estadio Elias Figueroa, en Valparaíso, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, al minuto 12, luego de que María Sánchez lograra vencer a la portera del cuadro jamaiquino. Antes de que terminara el primer tiempo, las aztecas ya tenían el marcador 3-0, gracias a los tantos que firmaron Carla Nieto, 35, y Kiana Palacios, 42. La prensa Ticá, que también clasificó a los Juegos Panamericanos, hicieron un análisis y llenaron de elogios a la selección femenil. Así que acompáñame a escucharlos. La superioridad de las futbolistas aztecas se vio reflejada en el segundo tiempo, pues el 4-0 llegó al minuto 58, gracias a la buena definición que logró Diana Ordóñez. Diez minutos después, Alicia Cervantes hizo el quinto gol para el tri. La fiesta de goles del cuadro mexicano la continuó María Sánchez con su doblete que firmó al 75. Mientras que Charlin Corral fue la encargada de marcar el último tanto del encuentro, a escasos 5 minutos de que terminara el duelo correspondiente a la actividad del grupo A.